Oración de la noche de hoy, martes, primero de agosto del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Mi muy amado Señor, hoy ha iniciado un nuevo mes, y deseo seguir disfrutando de tus bendiciones, por lo tanto, me acerco a ti suplicante. Imploro que me liberes de todo lo malo que haya en mi interior, que perdones cada falta, cada pecado cometido. Permíteme Señor, realizar un verdadero cambio de vida, para que logre agradarte y servir de una mejor manera a mis semejantes. De igual manera, mi Dios, hoy deseo agradecerte por tu infinita bondad, por mirarme siempre con misericordia, por cuidarme y fortalecerme. Gracias, Señor, por este día vivido, por todos los logros obtenidos, por las relaciones afianzadas, por los errores corregidos, por tu presencia siempre viva. Gracias, Padre bueno, por todos los aprendizajes, por cada tropiezo, que aunque en este momento, me haya apesadumbrado, estoy convencido que tú estuviste a mi lado, levantándome. Bendito seas, mi amado Padre, porque siempre estás conmigo, en los buenos y malos momentos, porque siempre vigilas mi existencia y mis actos. Te glorifico, mi Dios Omnipotente, porque para ti no ha habido nada imposible de cumplir. Te bendigo, mi Altísimo Señor, porque no hay plegaria que no escuches con atención. Amado mío, en esta noche te encomiendo mi sueño y el de mis seres queridos. Te ruego que veles por nosotros para que nada interrumpa la tranquilidad de la noche. Permite que renovemos nuestras fuerzas, que nos desahoguemos y dejemos a un lado nuestros pesares, problemas y temores. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Madre Celestial, te encomiendo mi descansar. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.